Me gusta a mí, mueve las caderas, siente el ritmo, así me gusta a mí, así me gusta Papi, así, siente el ritmo, el ritmo de mi corazón ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Papi, así, siente el ritmo, así me gusta a mí, mueve las caderas Así, así, así me gusta a mí, así me gusta papi ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!